Estas imágenes, dije pánico al principio, no, ya corregí, sí, pánico, pánico, no me acusas, pati. Estas son imágenes del cometa Pan-Star y la verdad es que se ven impresionantes, fueron captadas el martes y el miércoles cuando surcó el cielo. Este cometa fue descubierto en junio del 2011 por el telescopio Panoramic Survey. El cometa Pan-Star fue expulsado de una nube detrás de Plutón en lo que se ha llamado el patio trasero del Sistema Solar. En este momento el cometa se encuentra dentro de la órbita de Mercurio y luego se va a dirigir hacia el Sol. Espectacular, sin duda. ¿Eres Cojutec, claro? ¿No me recomiendo a Cojutec que nunca nadie lo vio? Pero sin duda, bueno, a ti esto te apasiona. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Y ahora como tenemos tantas cámaras apuntadas a todos lados, estos fenómenos los podemos disfrutar en todos lados. Ese se pudo ver a simple vista, bueno, obviamente con unos binoculares o algo, pero al atardecer. ¿Sí? No, ya creo que fue 40 minutos. ¿Al día, no? Sí, pues ahí se está metiendo el sol, güey. ¡Guau, qué buena imagen! Bueno... Bueno... ¡Gracias!